Música Aquí continúa la historia. El 3 de agosto de 1896 se fundó el pueblo Cerrillos, sobre las tierras de Miguel Esteves, elegidas por su mayor altitud. Y delineado por el agrimensor Carlos Honoré en el plano primitivo con la plaza de Culta y cinco calles, Tajes, Otorgués, Culta, Baltavargas y Artigas. Y el pueblo incipiente empezó a andar y a hacer historia. ¿Nos acompañan? Vamos entonces. El 3 de agosto fue la fundación del pueblo. Y el comienzo de las obras del templo. La pequeña pala de plata que se conserva permite leer claramente. El plano levantado por el agrimensor Carlos Honoré muestra el espacio de la plaza, de cinco calles y del solar de la capilla. El 3 de diciembre de 1899 se inaugura el templo. Que tuvo como patrono a San Miguel Arcángel. Se cumplía así una de las metas de la comisión fundadora. El pago no fue ajeno a la guerra civil de 1904, donde se enfrentaron varios de los fundadores. El pueblo echó a andar en la historia. Se construyen casas, se abren comercios y talleres. Y la presencia de inmigrantes españoles, especialmente canarios. Que trajeron sus costumbres, tradiciones, todo su acervo cultural. Y se integraron a su nueva tierra de adopción. Al igual que los inmigrantes vascos, gallegos, italianos, franceses, belgas, ingleses, alemanes. Por ley del 2 de junio de 1907, se reconoció oficialmente en su carácter de pueblo y bajo la denominación Los Cerrillos, al fundado en 1896. Antes de la fundación, ya se contaba con juzgado, comisaría y servicio telefónico. El 18 de julio de 1908, se instala la comisión auxiliar, órgano municipal integrado por cinco miembros. Su primer presidente, Dalmiro Berasiano. En 1909, la segunda línea de bombeo de las aguas corrientes, pasa por el camino nacional junto al pueblo. Los entretenimientos de los pobladores eran las bochas y las pencas. Y los bailes familiares, y los carnavales con sus comparsas. La afición por el teatro fue fomentada en las escuelas por beneméricas maestras, como Manuela Esteves, en la Escuela del Pueblo. Un acontecimiento de resonancia mundial ocurrió el 15 de abril de 1912. El naufragio del transatlántico Titanic. Entre los 1.500 fallecidos se encontraba Ramón Artagaveitia, uno de los dueños de la estancia Santa Lucía Chico, en Paso del Bote. El 17 de marzo de 1913, se crea la primera escuela de aviación del Uruguay, en campo militar, a pocos kilómetros del pueblo. Con el instructor francés Marcel Pellet, 10 alumnos y un marino como director. Y dos aviones construidos en el mismo campo, con maderas, telas y alambres. Nacía la aviación Uruguay. En 1914, año de interminables temporales, se realiza la primera inhumación en el cementerio. El peluquero Inocencio María Fernández. El 17 de octubre de 1914, la Escuela del Pueblo se traslada a la casa de Lorenzo Dogliotti, frente a la plaza. Un lugar emblemático. Una fiesta de casamiento en el campo. La novia de negro y el novio sentado. Costumbres de la época. Cansado de vender recorriendo la campaña, Don Herculez Perucchi se instala con tienda en 1914, sobre la calle Tajes. El italiano Juan Boloña comienza a trabajar la granja y bodega Caribaldi en las afueras del pueblo. En 1915, contaba también con una taona y fue la primera bodega cerrillense. El primer horno de ladrillos de la zona. El de Francisco Rodríguez, Don Pancho el Hornero. Al que sucedieron Felipe su hijo y luego los descendientes de este. Todavía vigente. Fue en 1916. La séptima escuela de la tercera sección es la número 61 de Puente de Brujas. El primer local en un récodo de la carretera nacional es 1918. Una casona con historia en las Brujas. Casco de la Estancia Santa Rosa. Un establecimiento de avanzada por 1920. Los vecinos piden otro centro educativo. En Paso Garúa se funda en 1920 la Escuela Rural Número 63, esquina de González. Se observaban costumbres y tradiciones, como las fogatas de San Antonio, San Juan y San Pedro, y San Pablo con los infaltables vivas a los ambos. Las cédulas de la noche de San Juan, el 24 de junio, donde se armaban noviazgos. O las palizas a los árboles, que no daban flores ni fruto. Los niños serrillenses nacían en sus casas. Hasta allí acudían las parteras, llamadas también comadres, para asistir a las mamás. Para el transporte se usaban caballos, carros, carretas, charretes y volantas. Por aquellos años comenzaron a circular los modernos cero kilómetro, las famosas cachillas. En 1922, Rina Valveltoven publica su primer libro de poesías, Rosas de Otoño. Rina, un verdadero talento y una poca común sensibilidad. Próximo al viejo camino de Barrancas Coloradas, en plena zona rural de Los Cerrillos, se encuentra lo que fue el lugar de situación de la casa natal de Rofina Valveltoven. Rina Valveltoven. La primera gran poeta de cerrillos y una mujer destacada en las letras. Es además educadora, tenía acá, próximo a su casa, una escuelita. Y nos llama la atención el espacio, el paisaje que rodea la zona. Observamos, por supuesto, lo característico de las antiguas poblaciones. Ombúes, alguno derruido por el paso del tiempo, un pozo semisurgente, los restos de un carretón y después un enorme nogal de muchísimos años. Y la palmera que caracterizaba y que de alguna manera también definía el lugar donde estaba la casa de Rina Valveltoven y sus hermanas. Algo que destacamos y que de alguna manera valoramos cuando llegamos hasta acá fue el inmenso paisaje que se puede ver como un círculo desde donde te ubiques y que es bellísimo realmente. Es bellísimo aún ahora, después de todos los cambios no producidos durante todo este tiempo, como habrá sido en época de vida de Rina. Es lógico que hubiera escrito y es lógico que se hubiera dedicado a la poesía después de todo eso, ¿no? Y visualizando lo que ya podía haber. Llega el fútbol. Los ingleses lo traen a aguas corrientes. En el pueblo surge el 25 de agosto, donde el mejor jugador es Pepe Varela. Abre la primera farmacia en 1925, en una casa centenaria. La botica de Juan Antonio Bianchi, que después cambió de dueños. Elecciones polémicas en 1926. Ante la protesta nacionalista, el presidente Serrato concentró las fuerzas militares en el campo militar de Los Arrillos. Llegó la paz después que el Senado de mayoría blanca aceptara la validación de las listas. El episodio se conoció como la cerrillada. Una turbonada causa muchos daños en el pueblo y le vuela el techo a la iglesia. Diciembre de 1926. Que queda cerrada por dos años. A fines de 1928 se reabre. Hubo una colecta vecinal que permitió los arreglos. Se radica en 1927 el primer médico del pueblo. El doctor Humberto Arena Ferral. Una figura patriarcal. Querido por todos. El pueblo tiene biógrafo. Cine que abre en 1927. Mudo al principio. El primer propietario, Abelardo Esteves, cita de tantas reuniones luego. Andrés Calandria, un sevillense que llega a ser concejal departamental de Canelones. Impulsa varias obras públicas. Entre ellas, la plaza. A la que se plantan árboles y se le construye un triángulo cerrado por verjas de hierro frente a la iglesia. Una pequeña plaza de juegos se crea en ese espacio. Se construye la carretera nacional. Ruta 36. Nuevo trazado para acortar distancias. En 1930, la empresa Míguez comienza el servicio de transportes hacia Montevideo. Y Campiglia une diariamente los cerrillos con las piedras. El primer ómnibus a la vista. Con respecto a los transportes, los cambios que se van a dar en la década del 30 van a ser importantes porque hasta ese momento la forma de llegar hasta Canelones o a Montevideo incluso era en carro o a caballo o se utilizaba el charré. Pero a partir de 1930 cuando se inaugura la ruta 36 van a comenzar a funcionar algunas compañías de transporte tanto hacia las piedras como hacia Montevideo. Lo que va a cambiar bastante las comunicaciones y eso también va a impactar en las costumbres de las personas de Cerrillos. Comienzan a ser más frecuentes los viajes a Montevideo como algo excepcional, como algo que era muy novedoso que incluso se comentaba después entre las personas como algo que traía novedades del exterior. La iluminación pública en aquel tiempo. Paroles de nafta manejados por maromas y roldanas prendidos desde las 19 horas hasta la medianoche. Un estilo arquitectónico muy particular sobre la costanera del río Santa Lucía en Las Brujas la casa que construyó el arquitecto Eduardo Carlevaro en 1930 hoy conocida como Torre Guiringuele. La estancia y cabaña Santa Lucía Chico de los Artagaveitia llega a su máximo esplendor desde Paso del Bote pioneros en reproductores y cultivos. La clásica trilla en los campos de Los Cerrillos con comparsas el equipo que trabajaban en la recolección de trigo la integraban entre 25 y 30 personas. La máquina de vapor daba movimiento a la pesada trilladora. Era un trabajo y al mismo tiempo una fiesta tradicional. En estos años alcanzaba a la cumbre de la fama el cerrillense Juan Pedro López un payador de leyenda. Dos de sus temas sobresalientes quema esas cartas y la leyenda del mojón. Corre 1930 una delegación de alumnos de la Escuela Rural Número 7 de Paso del Bote es recibida en el Palacio Legislativo por el Presidente de la República Doctor Juan Campistey. Demetrio, el Manicero una figura legendaria de las más queridas. Poco a poco los recuerdos del pueblo cerrillos dejarán de ser realidad para tornarse más leyenda. Como la del entrañable personaje que por más de 50 años poseo sus maníes por estas calles Demetrio, el Manicero. Demetrio, el Manicero recorre incansable las calles del pueblo del pueblo cerrillo que aún vive en Demetrio viene de un pasado tan cerca y tan lejos de oros y de trigos de trinos y sueños ayer pueblerinos que aún vive en Demetrio ayer pueblerinos que aún vive en Demetrio Cuando yo de niño corretí estas calles humildes de pueblo con su otoño a cuestas ya andaba Demetrio Cuando llegó al pueblo qué importa si todo parece decirnos desde siempre es nuestro Demetrio, el Manicero la bolsa terciada el andar cancino Un tiempo pasado que se ha detenido en su memoriosa presencia y su voz La carneada típica faena del invierno Especialmente los italianos inmigrantes trajeron un estilo especial para el sabor de los embutidos De ellos el salchichón el mejor del país La vendimia fiesta de la recolección en los viñedos el traslado a las bodegas para la elaboración y la fiesta donde se elige una reina que representa a cada zona En los carnavales se lucían Rafael López y los hermanos Garbullo Se crearon la primera murga del pueblo Los Criticones En 1935 se instala la Policlínica de Salud Pública en la calle Artigas Casi Varela a Pasos de la Plaza Sobre la base de la Comisión de Fomento Rural que funcionaba desde 1919 se constituyó la Sociedad de Fomento Rural de los Cerrillos el 28 de junio de 1935 pionera en el desarrollo de la granja El casco de la estancia de Santos se convierte en 1936 en el hogar agrario del Consejo del Niño siempre un lugar referente de la zona Belastiquí la playa de los Cerrillos y de los Cerrillenses de muchos visitantes por más de 60 años a orillas del río Santa Lucía a 12 kilómetros del pueblo Belastiquí la playa y la balsa para cruzar el río y acortar distancias funcionó desde 1938 a 1955 Es creada la parroquia de San Miguel Arcángel el 22 de diciembre de 1940 el primer cura párroco el presbítero Edmundo Cuaglia Francisco Martínez Chinga fue el hombre que construyó más casas en el pueblo con un estilo propio de la época El alumbrado eléctrico del pueblo inaugurado el 24 de junio de 1941 Nélida Cáceres Miss Luz la encendió El Rosario Central campeón invicto de la Liga Regional del Sur en 1941 ejemplo del fútbol chacarero tenía su cancha a 3 kilómetros del pueblo Hacia 1942 Alejandro Radulovich se instaló con el aserradero industria todavía vigente fruto de la visión de un pionero La explotación forestal recién comenzaba en el país El aserradero es un referente de los cerrillos Una pintura del pueblo de antaño Esta calle de barro es la conocida por muchos años como la calle de abajo la calle Otorgués La calle Táquez la de arriba la principal vista desde el techo donde hoy está el colegio a fines de la década del 30 del siglo pasado Había ahí de los de los de Brito Aníbal Brito para abajo frente a Comeca y todo eso la cuneta eran ondas así y ancha era toda cuneta y la carretera al medio y la cuneta de cada lado la vereda había por arriba pero no había veredas y era baratro y piedra la carretera no era una cosa te voy a decir tenía no sé si cuatro metros de ancha era una cosa era angosta dos vehículos pasaban nada más pero era una carretera iba para allá un autito vendría para acá y así no había muchos autitos pobres después empezaron un tal Varela que había un muchacho primo mío que era de la familia de Pepe Varela y mío también lo mismo con un autito viejo de esos de tacímetro y a ese tiempo no le llamaban tacímetro le llamaban setero y trabajaba hacía viajes así pero para hacer un viaje a Montevideo le costaba un tiempo porque para allá no había carretera no había nada tampoco después sí empezó a la vez que se hicieron la carretera ya cambió la primera vez se hizo fue la 36 y esa podía para acá y después siguieron la de la quila de Calerón hasta acá hasta los duriotes allá y después pasaron la silla y para Calerón sobre la calle Tajes en 1943 los hermanos Héctor Roberto y Eladio Mozo instalan una barraca venta de forrajes y fletes luego Eladio Delgado toma la firma e incorpora ferretería bazar mueblería y juguetes y en uno local contiguo Eladio Mozo incorpora electrodomésticos y afines se funda la caja popular de los cerrillos una verdadera cooperativa de ahorro y crédito fue el 18 de septiembre de 1944 fundamental en el desarrollo del pueblo y la tercera sección donde Luis Pérez García como gerente fue el hombre dinámico e impulsor de tantos emprendimientos El Banco de Seguros del Estado inaugura el Parque Forestal Joaquín Suárez en la zona de Parador Tajes es el 24 de septiembre de 1944 Llega al pueblo el que sería un gran médico y ejemplar ciudadano que trabajó por el progreso el doctor Francisco Reyes es el mes de julio de 1945 también ese año toma a su cargo la farmacia don Humberto Calvetti un grande en la historia serrillense otra fundación el centro juvenil el 15 de septiembre de 1945 cuatro años más tarde pasaría a ser el centro social María Peruki fundó la primera biblioteca del pueblo en el centro social fue también la primera jefa de correos los festejos de los 50 años del pueblo el descubrimiento de la placa de los fundadores el 3 de agosto de 1946 en la esquina de Tajes y Otorgués donde se reunía la comisión que fundó los cerrillos Casona de Esteves Muchedumbre en la plaza el día de los festejos en la ocasión el intendente Volpe Ricci el doctor Brause Fernando Dalgalarrondo secretario de la junta local y Eduardo Quiesa que le sucediera en el cargo también ese día del 50 enario se inaugura el servicio de agua potable en el pueblo Lila tras un hino abre la llave la plaza de los cerrillos en aquellos festejos de 1946 desde mayo de 1947 hasta 1949 se publicó El Cerrillense primer periódico del pueblo dirigido por Luis Pérez García e Ignacio Boloña Un edificio adelantado para la época inaugurado en 1947 para la caja popular de los cerrillos hoy sede del Banco República Industria de Granjeros Unidos Los Cerrillos Limitada la primera gran fábrica que tuvo el pueblo nacida en Puntas de Brujas se trasladó en 1948 durante cuatro años se brindó trabajo a 80 operarios permanentes con la marca Sureños se elaboraban dulces bermeladas y frutas en almíbar entre los cambios que se producen en la década de 40 a fines cuando ya avanzaba el neoballismo en el país es el impulso industrializador que alcanza a todos los rincones y también a los cerrillos con la fábrica Sureños donde se procesaban frutas de la zona que eran traídos hasta allí y luego se convertían en dulces frutas en almíbar que eran conocidos en todo el país porque se vendían al mercado nacional este impulso para los quinteros para los fruticultores fue muy importante además de otras sociedades de fomento que se habían formado que también buscaban el trabajo cooperativo en grupo para que los agricultores lograran mayores beneficios la primera orquesta del pueblo en 1948 su director Humberto Calvetti y entre otros Hércules Peruki Ever Díaz Juan Pino y Ademar Gargullo tocaban tocaban todos los ritmos de aquel entonces Catalina Grussdorf de Britschneider llega a la zona en 1948 y forma con sus hijos el criadero Olegorn pionero en la avicultura nacional por más de 30 años El padre Ricardo Rodríguez de Feliz Memoria fue protagonista fundador del colegio y del club San Miguel Alma Matar del gimnasio entre otras obras Al fin el pueblo tuvo un club que le diera identidad deportiva el Reformers Cerrillos Fútbol Club fundado el 12 de septiembre de 1948 El primer partido ante los veteranos de Wander de Montevideo en la primera donde ahora está el ruedo de la criolla el 27 de noviembre de ese año Cirilo Guillotti el peluquero todo un personaje del viejo Cerrillo por 50 años en el oficio cantor recitador vocacional actor y testigo del pueblo Chilo Núñez un personaje popular familiar y querido era el 7 oficios y se expresaba con un grueso voz a ron que se escuchaba en todo el pueblo en 1951 el padre Rodríguez funda el colegio que fue mixto desde el primer día algo desusado para la época en centros educativos privados llega desde Portugal la imagen de la Virgen de Fátima el 13 de mayo de 1951 un gran acontecimiento una nueva institución nace en 1952 la agremiación rural con una actuación destacada en años posteriores Isabel Luzardo llenó una época con su mano casi mágica llevaba a su lugar músculos tendones y huesos una gran vecina cálida y humanitaria la vieja comisaría del pueblo sobre la ruta 36 y Tajes por la Los Años en ese sitio abriendo las puertas en el campo vía de salida de la producción multiplicando el progreso Los Arrillos contó y cuenta con muchos caminos rurales El club de la camiseta blanca con la diagonal verde pasa a denominarse Club Atlético Cerrillos y se afilia en 1953 a la liga departamental El centro social elegía todos los años la reina de la primavera en un gran baile aquí la primera de las reinas Lela Gómez en 1953 En 1954 bajo el impulso del Padre Rodríguez se construye el cielo raso techo de Texas y un nuevo coro en el templo Las serenatas en el pueblo en Navidad y Año Nuevo las clásicas e inconfundibles canciones de Miguel Ángel y Ademar Gargullo en 1954 y por 28 años sin faltar una sola vez El colegio pasa a la tradicional casa de la ruta 36 y Tajes Desde 1955 se llama Santa Isabel con las hermanas de la Sagrada Familia de Urgen La tradición siempre viva El caballo la doma y la jineteada siempre han tenido grandes cultores en Los Cerrillos como Juan Ángel Cabrera El Chato Los Cerrillos tierra de payadores en la cruzada gaucha que recorrió el país por 1956 habían tres cerrillenses Conrado Gallego Ricardo Aita y Nelson Vázquez María Luisa Puga junto a sus hermanas Beba y Amanda incorporadas a la mejor historia Cuántos cerrillenses nacidos en su maternidad Un personaje del pueblo Alberico Santos especialista en la instalación de molinos y bombas de agua albañil herrero y con su cachila hacía publicidad rodante En 1956 Abel Soria y Gerardo Molina publicaron juntos su primer libro su título Primeros vuelos fue premonitor los dos volaron muy alto En este tiempo la granja llega a su máximo esplendor en Los Cerrillos que se integra a la mejor producción nacional en el rubro La escuela rural fue y sigue siendo no solo centro educativo sino también centro integrador de cada paraje como la escuela número 8 Los Cerrillos al Sur de la ruta 49 La niñez y la juventud del pueblo canalizaban sus inquietudes a través de los scouts El grupo Halcones A1 nucleado en la parroquia siempre listos Nace el 18 de julio de 1957 el Club San Miguel con el impulso del Padre Rodríguez otra opción deportiva en el pueblo El paso Velastiquí a 12 kilómetros de Los Cerrillos evoca también el proyecto de un puente para atravesar el río Santa Lucía contó con un gran respaldo de los cerrillenses intento que no prosperó La emoción máxima del club atlético Cerrillos campeón de la liga departamental en 1957 la final ante Darwin con el triunfo por 4 a 2 en el talar de Santa Lucía luciendo los colores de alternativa del desaparecido club La Curva la caravana que viene desde Santa Lucía en el festejo de todo el pueblo gran fiesta en el Parador Tajes celebrando el resonante tiempo yo creo que nunca hubo un cuadro como ese y los cuadros que había porque Dalí era una cosa fabulosa o Ander era una cosa fabulosa porque venía mucha gente a Montevideo Cerrillos cuando la final con Darlin tenía el triángulo final era de Danubio después jugaba Vasconsello un muchacho que jugaba muy bien y Canario Cabrera jugó porque se había lesionado no, el negro Castro y el negro Dante que era un fenómeno que no llegó porque por distintas circunstancias pero fue sensacional la final jugó el Nene Romero Antonio Díaz no, Antonio Díaz estaba lesionado jugó el Canario Cabrera y después de Jax jugaba Vasconsello jugó el negro Castro y el negro Dante y la delantera era este el petizo Ferreira que era una cosa todos jugadores de Danubio cuando se siente que en el año 50 el petizo Romero que era de Danubio fue de suplente de Miguel Mundial de 50 jugó con los otros porque el viejo tiene un contacto bárbaro con Danubio y quería salir campeón la delantera era el petizo yo ve ese que yo te digo el Chiche Terramasco gran goleador el querido tío este el negro Reyes y Tardubia pero un cuadro y Darwin tenía un cuadrazo ¿y cómo fue ese partido final? ¿qué recordás de él? pero una emoción no sabía lo que fue eso a los pocos minutos no iban ganando y el Chiche hizo dos goles hizo Chiche en una entró y se asustó Morales era el golero un muchacho de de Rale un muchacho de Juanijó se asustó y se metió con pelota y todo terminaba ganando cuatro a dos y había ido mucho público impresionante la caravana que vino que vino de atar impresionante camiones y camionetas impresionante la verdad que recuerdo muy lindo que fue la única vez que se salió campeón con la de verde brinda yo quiero de un pueblo quiero gran corazón surge una institución de servicio impulsora del progreso local el Rotary Club de los Cerrillos es el 9 de abril de 1958 otra expresión del periodismo local el periódico quincenal Cerrillos que apareció durante tres años con la dirección de Aristides de Melo y Daniel Chifardi Río el pueblo Cerrillos es elevado a la categoría de Villa por la ley número 12.481 del 15 de octubre de 1958 toda una etapa en la historia vivida en el pueblo los pueblos que recuerdan a sus próceres que exaltan para la memoria de los tiempos a quienes los forjaron con tesón y valentía son poseedores de una alta aristocracia del espíritu y dueños sin duda de un venturoso porvenir porque afirman en ondas raíces el vuelo renovador de la esperanza y los hitos del progreso de oros y de trigos de trinos y sueños ayer pueblerinos que aún viven Demetrio ayer pueblerinos que aún viven Demetrio que aún viven de la esperanza de la esperanza y de la esperanza